¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luz, muchos besos. Yo soy Omar, saludos enormes. Y Luz, estamos re contentos porque tenemos hartos juguetitos. Sí, y estos son literalmente juguetitos. Es una nueva línea que está llegando en toda la parte mini para hacerlo chiquito, kawaii, no sé, una cosa bastante interesante. Ternudita. Nuestros amigos de la juguetería de los osos, ya lo saben en Callejón Quirot, nos mandaron estas piezas para jugar con todo esto, porque todo funciona. De este mundo pequeño, todo funciona. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bien locos, esto es de la empresa Westminster. Son World Smalls, o sea, las cosas más pequeñas del mundo. Y Luz, ahora sí que vamos a darnos vuelo con algo de esto. ¿Qué es lo primero que te gustaría abrir? Vamos a intentar abrir todo. Yo por los recuerdos, por la infancia de estos gusanitos. Uy, los resortitos. Este es entre metal, está muy delgadito. No, si es metal, está frío, si es metal. Mira. Entonces, de esos para jugar que era el típico, bueno, tan chiquito como que no era tanto. Pero está padre. Pero de que se iban cayendo y todo. Sí, claro. Está padre. Está bien bonito. La textura me gusta. Está largo. Sí, creo que es tan largo como uno de tamaño normal. Y está interesante, por un lado, si les gusta coleccionar cosas así, chiquitas, kawaii. O por otro, para tenerlos en la oficina y poder estar desestresándose en esos momentos de ¿y ahora qué hago? No, y además luego en la oficina tienes un espacio pequeño, un cajoncito, tu mueble, a lo mejor escritorio no es tan grande. Dices, bueno, puedo tener dos o tres cositas. Puedes hacerte de todo esto y puedes irlo cambiando poco a poco. Oye, me pregunto si sí bajará, como las escaleras. O si baja, si lo ponemos en una escalera seguramente bajará, porque sí se da la vuelta. Pero es muy de... Sí, claro. Pero mira, sí se da la vuelta, entonces seguramente en una escalera seguiría bajando. Bien. Vamos con otra. Ahora yo escojo uno. ¿Qué te parece si abrimos la armónica más pequeña del mundo? Tarará. Vamos a abrirla. Chon, 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 chon. ¿Y sonará? ¿Puedes tocar la armónica? Mira. Guau, sí suena, y suena bien padre. Sí suena bonito. Está muy linda. Suena bien y es un llaverito, es un keychain. Qué padre. Está muy, muy kawaii, muy lindo. Está bien linda. Vamos con otra que puede que no sea tal vez lo que imaginarían que yo voy a abrir, pero la caja de herramientas me vuelve loca. Vamos a necesitar herramientas unboxeadoras para abrirla. Así es. Y por acá tenía las tijeras, porque si no me voy a cortar un dedo. ¿Te parece en lo que yo la saca? ¿Tú escoges otra? Escojo algo más. Mira, ¿qué te parece si abrimos las pistolas láser más pequeñas del mundo? Dice que trae ocho efectos de sonido diferentes y que hacen distintas cositas con luz y sonido. Vamos a ver, mira, aquí están también. Este puede sencillo abrirlo. Ah, está muy bien, muy rápido. ¿Cómo funciona eso? Son dos desarmadores, pero trae abrelatas o... Como destapador, abre exactamente. Algo así, está padre. Están bien lindos. Está la cajita y está justamente pensado para que los atores. Aquí. Un metro. Y trae su cinta métrica. Que además creo que literalmente es un metro, porque dices que son tres pies. Entonces es... Sí, un metro. Un metro. Tres pies, está padre. Y ahí lo guardas. ¡No! Mira, y te lo llevas en tus llaves. Esto está muy práctico. Esto está bien padre. O sea, como para traerlo en el coche o tenerlo en el escritorio, que luego necesitas un desarmador. ¿Sabes qué? Para todos los que tenemos juguetes con baterías y que de repente tienes que cambiar las baterías, necesitas un desarmador chiquito. Y estos están súper bien. Está súper lindo. Entonces, ahora sí. ¡Piu, piu! ¿Pero qué creen que hicieron? ¡Piu, piu! ¡Oh! ¡Piu, piu! Ok, no sirven para nada más que para hacer piu, piu, pero están increíbles. Estos están buenos como para ponérteles a los peluches. Mira, cuando le dejas apretado hace todo el sonido corrido. ¿Lo viste? Hace un loop. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! Preciosas. Bien, te toca, Luz. ¿Qué quieres abrir? Tan, tan, tan. Mira, tenemos... Este es mi sentido más fiel de... Niña Cositas. Fanática de la papelería. Es que, o sea, este es la versión mini de para cerrar las cajas, para cuando las sellas. Claro. Pero este está genial porque te sirve para o cajas más chicas o literalmente para tenerlas de las cajas. Para los regalos. Sí, claro. Cuando envuelves un regalo está padrísimo porque puedes envolverlo rápidamente y puedes tener ahí a la mano las cosas. Mientras yo voy a abrir esta lámpara de glitter, que es la lámpara de glitter más pequeña del mundo. Vamos a verla nada más. Se ve linda, se ve linda. Déjame irla revisando. Tenemos una amiga que decimos que hace regalos cebolla porque son capas y capas y capas y capas y capas y capas y al final te hace llorar por la cantidad de capas que pueden. Exactamente. Ok, si es un despachador, funciona. Sí, 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 duele. Si corta. Le pones una cinta de tamaño estándar. Es lo padre. Y le puedes poner una de colorcitos y demás. Y para cerrar cajas o cosas más chiquitas, está padre. Esta es una lámpara de glitter, tiene LED. Ahorita no se ve porque estamos con mucha luz, pero aquí está la lámpara de LED. Vamos a ponerla acá. Y todos viendo el glitter. ¿Qué te parece si abrimos? ¿Qué te toca luz? ¿Qué quieres abrir? Esta es mi neuras. Sí, igual. Es de los míos también. Ok, vamos a abrir esta aspiradora de mano bolsillo como para traerla en el coche, fue lo que pensé ahorita. Ajá, ajá, ajá. Para el coche. A ver. Vamos a ver. Y yo voy a abrir, ¿qué te parece? Abro la sopladora. Es algo similar. Ándale, pues. No, traes sus adaptadores, sus boquillas. No es cierto. Esto trae como hasta para limpiar. No, no es verdad. La escobita. Lo padre es que son USB, entonces para cargarlo puede ser directamente con una pila. O a la corriente eléctrica. O una cosa así. Y aquí tenemos una super batería. Casualmente. Casualmente, no venimos preparados. Pues, ¿por qué? ¿Por qué casualmente? Ok. Ok. Ah, ¿ya? Yo volé. A ver, voy a poner aquí pedacitos de bolsita. Ok. Trae su filtro. No. Para limpiarlo. Ahí está, miren. Ya hice basurita. Está genial para el... Ya hice basurita, ya hice basurita. Vamos a ver si se aspira. ¡Oh! Mira, belleza. Aquí hay otra. Ternurita. Con todos estos detalles que hay aquí. Ya, claro. Si estás entrando en neuras... Oye, ¿sí aspira bastante bien? Pues, pues sí. Ok. Ah, este botón de arriba es para sacarla y limpiarla. Necesito 10 de estas en mi vida. Oye, y además dicen con cable extra largo. Y sí, efectivamente. Vean el cable. Sí está muy largo de estas piezas. A ver, ayúdame a conectar este luz. A ver, vamos a ver si... Esta es una sopladora de esas de hojas. Es que... Como que la pila funciona raro. Ahí está. Tenemos que activarlas. Y ponerte, puedes soplar las hojas de tu casa. La basura que dejó luz, miren. Vamos a abrir este. Vean cómo soy malora, eh. Luz pone sin basura y miren. ¡Adiós, basura! Divertido. Mira. Esta es una sopladora de hojas. Está increíble. Y aparte, la puedes agarrar con un dedo. Está bien cómoda. Para soplarle al café. No, deja todo esto. Esta, vamos a ver qué tanto... ¿Es una secadora de pelo? No, no es cierto. No, no es cierto. Míralas, fijaras. Pero quiero ver qué tan potente es. Pero en lugar de llevar una secadora de viaje, te lleves esta. Esta está increíble, eh. Sería la cosa más maravillosa del mundo. Vamos a poner esta acá. Mira, pero aparte el de la aspiradora trae para alfombra, que es el peludito este que es para sacudir alfombras y demás. Aquí se lo pones. Ahí está. Y le haces... Es que está padre, porque no solo son las cosas chiquitas, kawaii, tiernas. No, sí funcionan. Funcionan. Eso está bien loco. Ok, aquí está. Este es el momento de la verdad. Y ya mientras voy a ir abriendo algo más por acá. Esto está muy ocioso, entonces vamos a ver qué tal está. Es el microscopio más pequeño del mundo. ¡No! ¡Mi vida, Cosi! Pues mira, tendré que traer el cabello mojado, mojado, para decirte, pero ya pasa algo que no me gustó. Ya, te hagan el cabellito. Sí, lo he dado. Mira nada más. Ahí le cortamos la puntita. Listo. Ya. ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo. A una distancia. Segura. Pero sí, a ver, está bastante bien. Está padre. Va a ser cuestión de practicar e intentar otro día. Me agrada esta idea. Y seguimos. Esto es el microscopio más pequeño del mundo. También trae como para... Es un microscopio. Es un microscopio, Luz. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, lo vamos a colocar. A ver si podemos alcanzar. A ver, aquí hay unas letras pequeñitas. Pero no se alcanzan a ver bien, si te das cuenta. No. Entonces le prendemos el foquito LED. Ahí está la luz LED. Vamos a tomar uno de esos que son como de cartón, cartón, así. Lo vamos a colocar aquí. Y ahorita nos vamos a asomar. Pero trae para, justamente... Sí, para ajustar aquí el foco. ¡Wow! Luz, te voy a pedir de favor que te asomes y veas. Pega el ojo al... Sí se alcanza a ver todo. Sí se alcanza a ver todo lo que estás... Sí se alcanza a ver las letritas. Más abajo, más abajo, más abajo, más... Ahí está, mira. Ahí está. A ver si se alcanza a ver de casualidad. Ahí se ven. Perfecto. Ahí están las letras. Ese es el microscopio más pequeño del mundo. ¡Qué loco! Ahí tiene luz, además, para que puedas ver cosas en la oscuridad. No, está lindísimo. Es un microscopio y puedes divertirte mucho. Y además de que puedes jugar en la oficina o en casa. Yo creo que puedes, con tus hijos o con tus amigos, puedes ver cosas muy pequeñitas. Está bien lindo. Y además trae... Cuando traes una tillita en el dedo y demás. Eso está padre, para que veas así detallitos. Nos quedan tres juguetes de los más pequeños del mundo. Yo creo que este lo vamos a dejar al final. Porque es más del cierre. Y tenemos aquí el arte con clavos o el cambiador de voces. No sé por qué siento que ese te va a quedar mejor a ti. Ok, entonces vamos a abrir este rápidamente. Y en lo que tú... Y en lo que yo voy probando esto, Luz va a ir abriendo el arte con clavos. Que eso se pusieron muy de moda, ¿no? Son bien desestresantes, son bien padres. Aquí está. Este es un cambiador de voces y dice que trae cuatro voces diferentes. Vamos a probar con la uno. Sí, probando, probando, cambiando mi voz, cambiando mi voz. Oh, es la uno. Luego tenemos la voz dos. Hola, Bernie. ¿Cómo estás, Bernie? Se lo dan a Bernie. Tres. ¿Qué tal, juego amigos? ¿Cómo están, juego amigos? ¡Ay, qué miedo! Hola, Luz. Eres mi juego amiga favorita. Juguemos con los juguetes más pequeños del mundo. Juega bonito. Juega bonito. Juega bonito, Luz. La agarra. Está bien padre esta cosa. Hola. Está bien bonito este cambiador de voces. Ay, ok. Los clavos. Aquí meteremos algo muy chiquito para poderlo hacer con el... Para que tenga la forma. Ya se mira con el láser. A ver, vamos a ver. Con la pistola láser. O con la armónica. Ahí está. Ahí está. Y está padre porque así... Sí funciona. Sí, sí te hace las siluetas. Mira, tenemos aquí un desarmadorcito. Otro desarmadorcito. Otro desarmadorcito. Lo tenemos también aquí adentro. Otros dos. Miren, vean el perfil de esto. Ahí está el perfil. Luz, por favor. Está padre. Y ahí está. Para que jueguen con este muro de clavos. Ustedes sí agarran las formas. Obviamente son menos clavitos y son chiquitos. Entonces, pues es para que ya tengan un ratito nada más. Y tenerlo ahí como adorno y como ociosidad en el escritorio está padrísimo. Yo amo esto, ¿eh? Y vamos con el último. Vamos a hacer espacio porque esto se va a poner buenísimo. Este es muy bueno. Aquí tengo la boca muy grande para la armonica más pequeña del mundo. Pero por eso... Más pequeño. Bueno, ahorita aquí no va a pegar bien porque esta superficie es muy rugosa. Sí. Pero sobre superficies lisas, claro que pega súper bien. De hecho, podemos improvisar eso. De este lado ponemos este. Pero sería así, ¿no? Así. Y aparte son de madera para la red. La red está padrísima, Lu. Ahí está. Tengo mi paleta. Esto va a ser un rodel tocados. Sacas. Soy muy mala. Yo también soy pésimo jugando estas cosas. Pero es para divertirnos un rato. Ok. Funciona muy padre. Está muy divertido. En la oficina se lo van a pasar súper bien. A la hora de la comida ya me los imagino jugando ahí en las mesas. Es que está padre por el hecho de que lo pueden traer de la oficina. Lo pueden tener en casa. O lo pueden tener para sus dioramas. O para ciertas cosas agregadas. Está padre. O sea, es que sí está tamaño como Barbie. No sé. Tal vez un poquito más grande. Pero sí lo pueden ocupar en ciertas cosas. Este sí puede ser de Barbie. O sea, literalmente. Sí, claro. De hecho, sí. De hecho, sí. Oye, Luz. Pues esto es The World's Smallest. Todo lo que son cosas. O sea, las cosas más pequeñas del mundo. De nuestros amigos de la juguetería Los Osos. Y esto es de la compañía Westminster. ¿Dónde pueden encontrar a Los Osos? Los encuentran en Callejón Girón. También en su página web. Les encuentran en Facebook como juguetería Los Osos. SADCB. Para que los busquen. Que además ya saben que traen siempre muchas novedades. Muchos juguetes padrísimos. Y pues en exclusiva ellos están compartiendo con nosotros todo esto. Que la verdad, Luz, están divertidísimos. Yo ya encontré mi parte favorita. Y vamos a hacer la pregunta obligada, Luz. ¿Cuáles son tus favoritos? La aspiradora de basuritas. Está increíble. A mí me encantó. Híjole, pues fíjate que a mí me gusta mucho la armónica y el microscopio más pequeño del mundo. Son los que me encantan. Yo creo que yo me quedo con la aspiradora. La secadora de cabello. Ahí está. Y en el tercer lugar, ¿qué escogerías? Ay Dios, ay Dios, ay Dios. No sé. Tienes la del dispensador. Está padrísimo también el dispensador. No, me busco la caja de herramientas. La caja de herramientas. Ya sabía que le ibas a escoger. Yo me quedaría con el soplador para soplarle al café que se enfríe. Y está increíble. La verdad es que están bien divertidos. Son las cosas más pequeñas del mundo. Y son para que las tengan ustedes en la casa, en la oficina, con los amigos. Como un buen regalo. Están padrísimas, ¿no? Un regalo está excelente. Ay, fíjense en un eslogón de hace muchos años. En la casa, en la tallera, en la oficina. Tenga usted los más pequeños del mundo. Cortesía de nuestros amigos de la juguetería, los osos. Para que no se despeguen, busquen. Hay cosas muy lindas. Así, llegando más cosas miniaturas. Está padrísimo. Súper. Y pues, ya terminamos por hoy. Exactamente, aquí quedamos con esto. Muchas gracias, Luz. Estuvo padrísimo en este unboxing. Que ahora sí, abrimos un montón de cositas bien divertidas. Y muchas gracias, Amar. Ya lo saben, Juanmios. Nos vemos a la próxima con más de Juegos Fuetes. Y coleccionables. Los veremos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.